Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, Creciendo con mi violonchelo. Esta vez les voy a tocar una pieza de música clásica llamada La Gran Marcha. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, espero que les hayan gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.